El Departamento Administrativo de la Función Pública reportó que Cesar, al cierre de 2020, sumó 59 personas con discapacidad vinculadas laboralmente en entidades públicas del departamento. Es valioso que el departamento cuente con una política de vinculación laboral para la población con discapacidad y desde el Gobierno Nacional estamos empeñados en que las entidades públicas de todo el país sigan vinculándolas, manifestó la directora encargada de Función Pública, Claudia Hernández. Los datos reportados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, CIEP, así como en el formato dispuesto por Función Pública para ello, arrojaron que las personas con discapacidad vinculadas y contratadas al 31 de diciembre de 2020 llegaron a 6.374 en el sector público colombiano. De esas personas con discapacidad vinculadas en total, 4.868 ingresaron al sector estatal como servidores públicos, en tanto que el restante, es decir, 1.506, lo hicieron como contratistas. El reporte del CIEP además mostró que de los vinculados como servidores públicos, 2.703 personas con discapacidad laboral en entidades nacionales y 2.165 trabajan en entidades del orden territorial. Por su parte, aquellas personas con discapacidad que están vinculadas como contratistas, están distribuidas así. 837 prestan sus servicios en entidades del orden nacional y 669 en entidades del orden territorial. Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.